Te quiero tanto amor y tú me provocas Sin darte cuenta ya me robaste el corazón En ti pensando estoy, por ti yo siento que hoy Mi corazón te va a cantar, te ves tan linda que Ayer te vi y hoy te quiero más Estoy deseando que tú me digas que sí Puede pasar lo que pasa con dos Que se tienen amor y se amarán Te quiero tanto amor y tú me provocas Sin darte cuenta ya me robaste el corazón Por tu mirada y la sonrisa de tu boca Se está comiendo poquito a punto mi corazón Música Estoy deseando que tú me digas Es que sí, puede pasar lo que pasa con dos Que se tienen amor y se amarán Te quiero tanto amor y tú me provocas Sin darte cuenta ya me robaste el corazón Por tu mirada y la sonrisa de tu boca Se está comiendo poquito a punto mi corazón Música Sin darte cuenta ya me robaste el corazón Sin darte cuenta ya me robaste el corazón Sin darte cuenta ya me robaste el corazón